Un nuevo abrumador Con fantasmas acechando Resintiendo algún dolor Enseguado entre dilemas y deseos Ometando cada decisión Sin importar ya nadie ni su situación Donde nunca sale el sol Ni la vida Yo luchando contra la tensión Mientras mundos explotan sin una explicación A tragedias Submetiéndome entre la ficción Mientras miles fallecen Buscando movimientos más violentos Y hagan bien que su voz Y hagan bien y pensando en esfuerzos verdaderos No en desechos sin una intención De ninguna dirección Frio y calculador Sistema reforzado y concentrando la tensión Empeñado en celebrar cada milenio Derrochando sin limitación Sin importar el mundo hasta el medidor Donde no hay celebración Continentes sumergidos en el mar Son los llantos de esperanza De naciones sepultadas En miseria agonizantes Que aquí nadie quiere ver ni escuchar Discursos fuertes desafiantes Y acuerdos de una voz Y salte que es solo una voz No el escudo ni herramienta Para mantener en vida la ilusión Buscando movimientos más violentos Y hagan bien que su voz Que a mi amor y pensando en esfuerzos verdaderos No en desechos sin una intención De ninguna, de ninguna dirección Un ego abrumador Con fantasmas acechando y resintiendo algún dolor No en desecho A mi amor y pensando en esfuerzos verdaderos No en desecho Gracias.